Y que los viejos debates ya fueron superados y está surgiendo una nueva temática en las sociedades, en los partidos, en el juicio a los regímenes políticos. Es decir, ¿para dónde va el conjunto de la sociedad? Si vamos a principios del siglo XX, por ejemplo, se tenía entendido que había una especie de era de guerra, una etapa de guerra, revolución y fascismo. Este, guerras civiles, guerras interimperialistas. O sea, todo el siglo XX hasta 1945, 48, estuvo marcado y después incluso decidió la guerra de Vietnam, las descolonizaciones, las revoluciones en África, o la descolonización. Es decir, todo el siglo XX fue una etapa de guerra, revoluciones, revoluciones sociales, revoluciones políticas. Ajá. Y el siglo XXI, ¿qué es? Empieza una etapa diferente donde las rivalidades interimperialistas fundamentales, China, Rusia, Estados Unidos, están copando el escenario, pero copándolo con una temática que es distinta. Yo no tengo, digamos, reparo en admitirle que el señor Putin, por ejemplo, está planteando temas que son interesantes para su sociedad. Es la defensa de la familia, precisamente, y la lucha contra el globalismo. También en Rusia se está dando este fenómeno. Eso es nuevo. O sea, que nosotros estemos optando por propuestas iguales a las de Putin. Esto es fuera del tema de la democracia o no, porque se sabe que las tradiciones rusas son distintas. Las norteamericanas, aquella es una sociedad hija de la autocracia tradicional. La familia Romanov gobernó allí cuatro siglos, ¿entiendes? Y los 70 años del Partido Comunista sustituyeron al zarismo. Y ahora Putin está inaugurando de hecho una nueva etapa autocrática, que es, digamos, pero esta vez es defendiendo la familia y defendiendo las tradiciones de la gran patria rusa. En China es un hecho que hay un surgimiento impresionante de la identidad china, que está acompañada por una prosperidad económica sin precedentes. Y Europa está en plena decadencia y los Estados Unidos están atravesados por esta crisis de definición. ¿Qué será los Estados Unidos en los próximos 20 o 30 años? ¿Va a ir a la guerra civil otra vez? ¿Va a ir a una descomposición del Estado Federal? La Presidencia de la República y su Estado y sus instituciones centrales, el Senado y la Cámara de Representantes, van a volar en pedazos. Y son los Estados los que van a reclamar la defensa de las libertades y de los derechos ciudadanos en los países de América Latina. Todos en crisis, todos yéndose al demonio. ¿Qué es lo que viene para América Hispánica? Porque lo de Venezuela es la antesala de lo que va para todos. En Argentina están obstinados en buscar exactamente el mismo camino que nos reservaron a los venezolanos, la idea del socialismo del señor Chávez. Ahí está la Kirchner. Después de haber saqueado a Argentina, están tratando de inventar otra vez todas las líneas que llevan al colapso económico. Chile, que había mejorado, lo vuelven a enterrar. Sendero Luminoso está tomando el poder en Perú. Y Colombia ya la primera línea anunció cuál es la segunda y la tercera. Es decir, es la hecatombe de la República Colombiana. De manera que en ese cuadro de crisis general, caramba, es como para ponerse a pensar, el marxismo fue el de las tutelas teóricas de las grandes revoluciones llamadas sociales. Pareciera que lo que fue el marxismo en la lucha de clases convertida ahora en globalismo y en lucha de sexo y en derecho para las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Y en la rochela esta de querer abolir las naciones porque hay que ir a un gobierno mundial. Y de eso es lo que preconiza la gran tecnológica de las comunicaciones que nos quieren poner a pensar a todos igual, censurados todos por motores de búsquedas y por algoritmos, etcétera. Esa situación mundial en la que se está incubando una verdadera revolución cultural de las ideas liberales. El problema es que la palabra liberal en los Estados Unidos quiere decir izquierdoso, como se llama, digamos, de moral relativa. El liberalismo en Europa es otra cosa. Está más bien insignado por pensamientos de tipo conservador, pero de libertad absoluta del mercado y por la defensa de la propiedad privada y el libre mercado de las ideas del libre mercado, las ideas de defensa de la propiedad, las ideas de defensa de la persona, las ideas de defensa de las naciones y sus derechos a construir sistemas económicos de justicia, pero nacidos de la libertad colectiva y de las libertades individuales. Eso parece que es un tema que va a arropar muchas de las mentes, que va a ocupar a muchas de las mentes más lúcidas del mundo y que va en muchos países a provocar verdaderas revoluciones. El acto del señor Ken, ese acto del gobernador de Texas no es casual. Esa es una firma de alguien que está diciendo a Texas no lo envainan ustedes desde Washington. Y está hablando a nombre de millones y no por azar es un asociado cercano a Trump. Esa misma conducta de quizás del propio señor de Santis acá y de muchos gobernadores de Estado señalan que aquí viene una lucha intestina en los Estados Unidos, donde el centralismo para embrutecer, para socializar, el socialismo, el centralismo para imponer la dictadura mediática, etcétera, va a chocar de frente con los derechos de la persona y las tradiciones liberales en el mejor sentido al término de la cultura norteamericana. Por eso se vuelve a los padres fundadores. Por eso se vuelve a la democracia americana entendida como gran conquista de la revolución de 1870, 1709. Es decir, 70, 79. Es decir que en Estados Unidos, como en Argentina, con lo que representa mi ley, que buscan otra vez el pensamiento de Alberti de finales del siglo XIX para reivindicar un país sin banco central incluso, que lleve con verdaderas libertades económicas al fornecimiento de la actividad privada y no de la imposición estatista. Bueno, son temas que en todos los países se están discutiendo. En Colombia esto significa que esta especie de morisqueta en la que se ha convertido el régimen político colombiano, prisionero de la FARC y un sistema judicial edificado por la guerrilla marxista, eso debe estar tocando a su fin porque Colombia no aguanta esta crisis. Y en Venezuela el madurismo es entonces nuestro destino. Nosotros hemos preparado para el socialismo a la madurista. Por favor, esto tiene que colapsar, va a colapsar en Venezuela y en Francia va a colapsar el sistema de lo que es estos muñecos de torta de Macron y compañía. Y en España va a colapsar y está colapsando el régimen del coleta este del moño, el del moño financiado por Chávez y por Maduro y reinando el, ¿cómo se llama? El tal Sánchez. Sánchez. Que acabó con el Partido Socialista Español. Bien, en todas partes ustedes ven estos fenómenos de crisis. Y la crisis en Norteamérica es eso. Un presidente ausente de la más elemental coherencia mental para dirigir una prodigiosa nación de, ¿cómo se llama? ¿De riqueza material y de fortaleza militar? ¿Va entonces Estados Unidos a terminar sus días de gran república guía del mundo y de las libertades con una morisqueta de presidencia como la de este señor? A mí me parece que viene un lío aquí. Ahí estoy de acuerdo con Godo. Ahora, ¿cómo serán esas características? Empecemos por celebrar que gente como Godo aquí va a estar en la alcaldía de Jayadilla para hacer de Jayadilla.